Hola, quería invitarnos que a partir de este próximo domingo voy a estar comentando, analizando sobre las situaciones, sobre los partidos que se vivirían en este Roland Garros 2020. Muy especial, por cierto, con muchas condiciones muy distintas, pero lo estaremos siguiendo día a día. Recuerde, por clarín y clarín.com.